Señor, escucha mis súplicas, ya no puedo más, no soporto esta soledad Llévate mi alma y guíame hacia donde ella esté Aquí estoy esperando una respuesta por el que me ofreciste Por el que te puse y me dejaste Sin ti, ya no quiero seguir subiendo y viendo el tiempo solo Yo también me quiero ir sin tu amor Ya no quiero la vida, ni sanar mis heridas Solo quiero que me lleves porque solo siento amor Ya no quiero esta vida, si no estás de mis días Solo quiero que te lleves este pobre corazón Es en vano, que sigas diciendo no te extraño, si los años eran pasando y más te iré yo recordando Cuantas cosas prometimos y al final nunca cumplimos Sigo viendo los vestidos que contamos y nos vestimos, pero no, tú no llores por los dos, estoy llorando Al no saber que hacer finillo solo iré vagando, lagrimeando y todo lo vivido recordando Como cuando éramos niños y con lágrimas hablándose por el que tuvo que pasar así Sin nada hicimos, si nada hicimos, nos metimos, solo vivimos felices Y hasta ahora sigo viéndote en mi mente y recuerdo que el momento que me fuiste para siempre Sin tu amor, ya no quiero la vida, ni sanar mis heridas Solo quiero que me lleves porque solo siento amor Ya no quiero esta vida, si no estás de mis días Solo quiero que te lleves este pobre corazón Amor, 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 vamos a llevarme contigo al cielo Amor, 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 llévame contigo al cielo Aquí estoy esperando una respuesta Por lo que hiciste Por lo que te fuiste y me dejaste aquí Sin ti Yo no quiero seguir subiendo y viendo el tiempo Solo Yo también me quiero ir sin nada Dios mío, ella se acaba de marchar Dormida entre tus brazos, ha de estar ¿Por qué me la arrancaste sin saber que la quería? ¿Por qué se fue dejándome el alma vacía? ¿Qué impresa tiene? El señor Cardel, acompañado del franco Más a mí sí Ahora todos oye, el pabellón Señor Icaro, yo también me quiero ir Señor Icaro Oye, Neo Cava Transmitiendo sucesos de la vida real Acompañado del señor Cardel Este es el fin del remix